No es tu forma de mirar o el color de tus ojos, es más bien la oscuridad que esconden. Como los cielos del barrio y las nubes grises que asoman detrás de las antenas y los cables. Toda esa fealdad contenida entre los árboles me gusta el contraste entre la belleza y el horror. Por eso no son tus ojos, no, es otra cosa, más parecida al misterio que se devela en un instante. El momento justo en el que el gato negro trepa la medianera hasta el techo y la luna proyecta sobre su lomo la noche entera. Y detrás, el horizonte de casas bajas y antenas viejas, me dicen que algo así, tan oscuro y perfecto, debe ser maravilloso. No quería dejar la habitación desordenada, pero el volcán erupcionó quemando cosas viejas que no me animé a tirar. Ahora alguien tiene que limpiar el desastre y no seré yo. Como cuando el amor me declaró la guerra en medio de una batalla, corrí a refugiarme a mi cama. Y esta vez no será la excepción. Prefiero el desastre a un orden que duela. Podría dedicarle unas palabras al largo de tu pelo, como quien canta una canción en la soledad de la madrugada. Podría entibiar tu lengua con la mía y espiar al otro lado de la medianera y descubrir así, la felicidad vecina. Podría hablar del crimen o de cualquier tema sin importancia. Podría abrir un mapa y señalar el camino de tu casa a la mía. Pero en su lugar, miró las plantas del jardín. Como suben por la pared, pretendiendo reclamar un pedazo de cielo.